Hola amigos creativos, yo soy Cristina y hoy les traigo el paso a paso de estos hermosos portabelas que hice reciclando vidriecitos recogidos de la playa y unos vasos de vidrio que me regala una amiga, ella compra unas velas muy elegantes, aromatizadas que vienen en estos vasos. Lo primero es organizar sobre la mesa un poco los vidrios con sus formas. Este material es muy lindo para trabajar, el mar con su movimiento con la sal y la arena deja pulido todos los bordes del vidrio. Una vez listo con este tipo de silicona que es más resistente, ideal para vidrio, empiezo a pegar mis piezas. ¡Gracias! Antes de fraguar quiero mostrarles esta otra opción igual de linda pero la hice con fichas acrílicas. Para este material en vez de silicona utilizo cinta doble faz. ¡Gracias! En la descripción les voy a dejar la información donde pueden conseguir este material. Estas fichas acrílicas para mosaico vienen cuadradas y redondas en diferentes tamaños y se dejan cortar con una pinza. ¡Gracias! 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 ¡R outcome! Gracias por ver el video. 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 Gracias.